Yo creo que nunca es malo seguir tus emociones hacerles caso definitivamente no es malo, lo que pasa es que sí hay que aprender a tener un equilibrio para no, vaya, para poder irse de cabeza pero midiendo, ¿no? midiendo, y es algo que tampoco nacemos sabiendo, lo vamos aprendiendo en el camino, cuando uno es empresaria vamos aprendiendo entonces, y definitivamente vamos cometiendo errores y vamos teniendo fracasos y esto va haciendo que tú vayas creando tu propia fórmula de éxito como empresaria que definitivamente nunca es igual a la de la compañera siempre uno va desarrollando su propia fórmula